Hola chicos, hola familias, ¿cómo les va? Hoy les traemos una idea para que los nenes se diviertan mucho. Vamos a necesitar cosas que pueden haber en casa. Les voy a mostrar. Una bolsita de estas que se cierran así arriba. Una bolsita de estas. Y algún tipo de pintura. Puede ser acrílico, puede ser témpera común o cualquier pintura que ustedes tengan en casa. Ustedes eligen el color, la que tengan, la que consigan, la que puedan. No hay ningún problema con eso. Vamos a ver cómo trabajamos. Una vez que le pusimos toda la pintura que quede, la 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 que quede. Queremos adentro lo que nos parezca. Poquito, mucho, eso como cada familia prefiera. Lo cerramos. Le sacamos bien todo el aire antes de cerrarla. Si tienen dudas, con una cinta ancha, le pueden reforzar el cierre. Y con esto ya estamos listos para empezar a jugar. Los nenes pueden jugar con la textura, la agarran, la estiran. Pueden hacer dibujitos, si quieren. La pueden pisar, la pueden poner en el piso y que los nenes la pisen. Pueden hacer un montón de cosas. Bueno, esperamos que les guste mucho la idea, que puedan jugar, que los nenes se puedan divertir y jugar con las texturas. Les mandamos un beso grande y esperamos saber qué pudieron hacer en casa. ¡Nos vemos!